¡Suscríbete! Le das enter y te sale el comando para rendirte No, no juego ahorita el invocador ya Ya me curé Soy normal yo Yo soy normal Le ganaron el objeto Bueno, es que éramos como 20 changos ahí Gracias, Baker Me tuve que tragar las animaciones de muerte Sí, es que es bien molesto eso, ¿verdad? O sea, como que dices, ya güey, mátame, ya chingada madre Ya sé que perdí O a veces de que Te toca a ti el rival más fuerte Te ganan en 5 segundos y luego las otras teamfights Tardan un chingo y tú dices, ya güey, me quiero ir Estaría bueno esto si tuviese las... ¿Cómo se llama? Si tuviese pop y esas cosas Me gustaría comprar Blixrank Tengo Nasus, dos Nasus Pero sinceramente con esta salida no me gustaría quedármelo Quizás sí esquivarme estos Lulu y Blixrank me aportan más que un doble Nasus Si no me dan oro los venderé Ok, me dieron oro Eco de Luden radiante Uf, yo vivía Eco de Luden radiante de una, ¿eh? ¿He hecho diferente 3? Ah, Eco de Luden 3 y ya está Es muy fuerte ¿Qué es Admin? Obtiene 35 de vida Escudo Poder de habilidad Al matarlas no ha ganado ni ataque Son malísimos para lo que tengo Jugaré así y meteré Poppy subiendo de nivel Defensores, dos Lulun, Nasus Tengo capa de fuego solar AP Que lo voy a equipar en zona Estoy capa de fuego solar Porque aunque pierda rondas Creo que puedo perderlas por muy poca vida Era Bill Deep la youtuber No, porque los van a nerfear en el siguiente parche Entonces No me sirve yo grabar ahorita un gameplay Que van a nerfear después O sea, cuando yo lo suba ya va a estar nerfeado Nice Dale ahí, zona Lux Son mis chicas Ya son mis chicas Spameando el Eco de Luden como cerditas Lulú 2 Lulú me da corazón Así que es lo mismo tener esto que esto Nila Me gusta Nila Podría meterlo en lugar de esto Esto es más tanque, creo, ¿no? Estos son más tanques Porque Guardianes Estelares asegura que Nila ulté Y por ende Rel la cure Entonces sería hacer esto No, de hecho no Me gusta esta mesa Me gusta esta mesa Creo que es la mesa más fuerte que puedo tener ahora mismo Casa del Eco de Luden Cada que tus fichas soltean Un proyectil ¿Cómo es? Ok, 90 Cada que lanzan un proyectil Como que ese mismo proyectil explota un poquito Y golpea a las fichas cercanas A dos fichas cercanas Por, en este caso, 90 de daño Pero ese daño escala Dependiendo de la etapa de la partida Mientras más tarde en la partida estemos Más daño hacemos Hasta llegar a 210 de daño Entonces este Eco de Luden Es buenísimo para fichas que ultan muchas veces Porque vas a estar aplicando ese daño adicional Todo el rato Todo el rato Era Underground Lucian Esto me lo quedo Presube nivel Me quedo esto y esto Podría subir y meter Lux Lo voy a hacer Me privo Ojo, estoy usando palabras nuevas Me privo de poder quizás sacar Poppy 2 Pero puede estar bien Si lleguemos a quitar Poppy 2 Sería increíble, la verdad Para poder meter Gentech a nivel 6 Ahora vamos muy fuertes Es que este aumento es bastante fuerte O sea, sobre todo en un juego temprano Un duplicador de coste mayor Eso es un Una Nico Esta partida es de rolera nivel 7 Porque a la que sequemos dos Nicos o dos TFs Al 7 le metemos duplicador de campeones Y ya fue Tengo AP Guantelete no hay Espadón Vida MR3 de oro Creo que es MR3 de oro Y sobre todo que me da el Nari Puedo meter Gentech Dale, dame Annie Por favor Annie sería increíble Uh, gracias Metemos así Y así Defensores de los hechizos Verdú del gigante para ti Vendemos esto Y vendemos esto Y esto también Tenemos Poppy y Lux Por si acaso Pero así tenemos los hechizos Defensores Corazón Tenemos todo lo que nos gustaría tener Para ir fuertes Lo malo es que hay gente Que va algo fuertecilla Este uno tiene el sac Le falta una Vex Hay que defender un poquito La Rel Me gustaría subir y meter Fiora Para ganar Legión del Güey Probablemente Fiora Era mejor que Rel De hecho, eh Oh, sí Sí, sí era mejor, gente Era mejor Fiora Que Rel Era perder defensores Es que defensores Es muy fuerte En etapa 2 Pero Quizás era perder Defensores acá, eh Y haber jugado Con Legión del Güey Porque ya no tengo Dale, Lulu Ulta No, Lulu La va a trolear Oh, no, Lulu No me jodas, brother Duro, eh Oh What? What the fuck? ¿Y esta tienda? Tiendas Yankees ¿Tienes video de cómo highrolear? No, aún no Estoy trabajando en él Uy, la curación de zona En Garen Lo es todo, hermano Es todo lo que está bien En la vida Finche Lulu Falló la ulti Los canallas Me la van a pelar ¿Cuál es la frase de Garen? Lágrima ¿Hacemos un cáliz de poder De panas? Nah Ah, ni alistar Si vendemos esto Podría subir de level La verdad Chispayónica Vida Podría subir de level Muy fuertemente acá Equal 2 ¿Tiene dos duplicadores De campeones Y un Equal 2? ¿Qué? ¿Dos duplicadores De campeones Y Equal 2? ¿What? ¿Y me llaman highroller A mí? ¿Y me dicen Highroller a mí? ¿En serio? ¿Cómo les da La vergüenza Para llamar La cosa ¿Cómo les da la cara De a wey? ¿Cómo les da la cara Para decirme Highroller a mí? Tiene Equal 2 Sin usar los duplicadores Aturdido perro Vendré esto Para la salita de oro Lanza hechizos Y una Annie Ni me lo pienso Ni me lo pensé Shroud Lanza hechizos Lulu Por ahora ¿Cómo metemos Lux Para 4 lanza hechizos? ¿Es quitar esto? ¿Es seguir jugando así ¿No? Ajá Voy a seguir jugando así Podría ser Calis Pero es que creo que voy a jugar En torno a Nico Si me toca el tiempo De leco Ya perdí O sea Dudo mucho ganarle Está muy fuerte Cualquiera puede ganar ¿Y ese Garen? No espérate Mi Garen no lo es todo Hay un tipo Que en la 3-1 Sacó Equal 2 Y tiene 2 duplicadores De campeones En la banca Si Yo tengo un Garen Pero hay un tipo Con Equal 2 Y 2 duplicadores De campeones Que no he usado aún Es decir Que ya tiene su tanque Al 2 Y a la que le salga Un coste 4 carry Lo sube al 2 Insta Eh ¿La zona no enturdió? ¿Qué opinas? Este Hola Jarlinho Baker jugando A favor de la fortuna Oye Ese es un buen meme Y nunca le hemos dicho ¿Eh? Nunca hemos dicho eso Y es un buen meme Cuando alguien Hire a decir Este está jugando A favor de la fortuna Eh Buena derrota Otra vez por una ficha Que fue la pinche Esa Nico Hermano No se la dejen Al del Equal 2 Me cago La gente A veces es muy tonta Bro No creo que No se hayan dado cuenta ¿Cómo le? Bro Ahora tiene Un Equal 2 Y Equal 2 La gente es muy tonta Wey O sea Encima tenía No wey La gente es muy tonta No 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 La gente es muy tonta Se pasan de lanza Mejor azul No No armar objetos ¿Por qué nunca aplicas La 2533 Cuando tiene 150 de oro? No tengo ni idea De qué es esa mierda Ya una vez Me la habían comentado Pero la verdad Ni idea De qué es eso Wow Hay dos verduros radiantes Bro Esto es una Mentira Dale Dale a Nico Que todos queremos Ver la diversión Que es tener Twisted Fate Nico Y Equal 2 A nivel 6 Uy No wey Tiene TF Nico Y Esta partida Está siendo surrealista Hermano Está siendo Totalmente Surrealista A ver Tú ya tienes Todo Así que ya ni Te veo Hay dos de tiro fino Uno de Zona Uno de Miss Fortune Otro de Rave Walkers Otro de Infinity Team Ok De hecho no va a agarrar Tantos lanzachizos Y eso Solo somos él y yo Jugándoslo Tiene 56 de vida Volvió a perder ¿Qué objetos tiene? Ah es que No Tiene buenos objetos Aquí está la Titanic Es mi troll Tiene buenos objetos Armadura Espadón No Ay bro Mis objetos Están muy Muy mal Mis objetos Están muy XD Voy a ver Cuántos están jugando Zona Porque probablemente Busques Zona del 3 Buena derrota Ah Son lanzachizos No son tan mal Velocidad de impacto Si me dan el otro De carry Si Cambio de velocidad Es fácil ser verde No son tan mal y 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 usé co2 ahí gente porque no quiero perder vida no quiero perder vida quiero tratar de ir lo más fuerte posible a ver claro es cindra sobre esto no de hecho no hacemos un lance hechizo ella que meta más fiches con más poder de habilidad y ya está que meta esto guardaré la vida entonces puedo hacer rompeguardias a quién le pondré los objetos de zona mejor azul guante deslumbrante puedo equipar a nico con sus tres objetos igual equiparla con doble recreación de maná muchas veces aprovechamos mejor el eco deluden o los puedo dejar perfectamente en zona también que no está mal mmm mmm sexto o redención si no a ver redención eco ya casi todos van fuertes hay la gran mayoría final fue por twisted fate mmm me queda de zona les digo por si la busco al 3 piora mmm qué es esto soleado quiere estar alejado de los twisted fate y se movió de lado chinga la madre ah me va a ganar él también tiene la misma zona que yo pero él tiene un tf al 2 y los 4 legión del wey ok yo tengo aumentos de combate buenos igual nah tanquear en mucho su legión del wey ojo 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 zona 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 nice oh va a estar muy reñido esto oh qué pena wey soy lo máximo en tft dios mío eres muy bueno la verdad felicidades wey me imagino que tenías tiempo queriendo subir ahí y no se te daba por eso la emoción tan explosiva no zona ultea na mames chingas a tu me quedo el atrox para que cindra lo meta dame a p no dame a p dame a p dame a p en eslánico fuerte ahora hubo holo i wish that i could be like the cool kids dale nico, bien, buen daño nico, bien no, voy a dejar la zona con objetos, me gusta mucho como funciona dale cristobal, que te vaya bien wey, cindra acaba haciendo más daño acá la nico contra este scum es buenísima, como tiene muchísimas fichas hace demasiado daño en área nico, y más si de sumas que tenemos eco de luden luden's echo, cindra se lo mete una ficha wey, es medio triste eso 6000 de vida el atrox este brother ya es level 9, a la bestia, ah es que tiene el de economía ese cabrón le salió la partida perfecta wey probablemente busca algo en el 3, que está agarrando está agarrando los ecos, está agarrando los... pues eco wey ¿por qué no está jugando viego? ¿qué está jugando? tiene necesidad de margarle un momento a victoria a ver que tengo para jugar contra lanzachillos ockforce ehm, juegale lanzachillos ockforce a ver, es que no hay consejo, por ahí, o sea tienes que simplemente... ¿cómo se llama? primero tu tanque que tenga redención, garra dragón y warmox, para que aguante todo el daño mi compo va loca también te digo, va muy loca mi compo segundo, tener ejidas, 4 ejidas si puedes, 5 ejidas pero lo más importante es que tu carry esté lejos de su twisted fate es decir, si él tiene twisted fate de este lado tú no posiciones tu carry de este lado ponlo del otro lado César, que de top 4, dime qué fue ¿cómo? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿te sirvió? agarré verdugo por si este güey llega a sacar algo al 3, bien asqueroso yo ya tengo esa sinaja predeterminada, 5 kills objeto de orange manasane, loco manasane, ¿o qué? uy, 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 uy manasane ay, ¿qué hice? qué tonto, me va a pegar sefiro ah, no, no me te fue, menos mal bien, bien, bien manasane, sindra no, 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 ¿quién quiere meter más fichas? yo creo que mi nico ulté 20 veces tenemos eco de luden, brother mírala, nico, mírala, nico uy, ultió 4 veces seguidas 4 veces seguidas lanza de sojin manasane, 4 guardias estelares ¿quién quiere que sindra meta fichas? aunque metió 2, eh nada mal no puede ser juego 8 peleadores y hay 2 verdugos radiantes es tu culpa te voy a decir por qué es tu culpa lo agarró de primer aumento lo agarró de primer aumento ¿por qué juegas peleadores si ya viste que había 2 con verdugos y gente radiante? por si acaso por si acaso me se firean la 13-14 te apliqué, papu y ahí te van todos los ultis de mi nico 1 2 me aturden 3 tu ki y por qué no un cuarto de panas GG, papu ¿cuántas peles se sube a grandmaster? 200, güey tenía unas ganas que saliera de un cáliz de poder pero unas ganas que ustedes no saben las ganas que yo tenía que saliera de eso se posicionó hecho bolita, hermano eso es un festín para mi nico pero igual tiene una compo muy fuerte tiene leona 2 tiene randwims 4 legión del buey tiene mascotas tiene a tutía en tanga tiene de todo este es tocho es tocho es tocho, chaval es tocho ganarle a este es tocho y solamente ¡ay no! me quedé contra él güey y tiene 2 leonas al 2 a la bestia güey él no está encerrado conmigo yo estoy encerrado con él te gana por las ejidas tiene 5 ejidas ¿no? es que leona siempre hay voltear a mi eco porque eco agarra al agro cuando ultea cuando eco ultea agarra al agro mira hay voltear y la leona lo volteará a él ese es mi problema güey me está haciendo un counter enorme con la leona o sea mi condición de victoria es que eco permanezca vivo y no puedo si les quita al agro y ya tiene yana 2 también eh mi compo eh le gano le gano le gano le gano les digo mi compo puede mejorar porque yo meto yana por twisted fate yo aún puedo meter yana en lugar de tf si no voy a comprar tf voy a jugar yana y encima me da escudo como me pegó el manto de quietud sin escautearme como me pegó el manto de quietud sin escautearme dale nico no falló el ulti uuuh era 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 espátula y legión del buey no probablemente si era espátula y legión del buey todos conocerán tu dolor no me dan yana ay posicioné horrible pero bueno posicioné horrible hermano si me muero me voy a poner muy triste porque me posicioné muy mal puede haber posicionado mejor vamos eco eco una vez más eco una vez más eco una vez más me eco volví a ultear nice bien le paso la mesa encima ¿no? 17 17 17 17 17 17 vamos muchacho hoy nos volvimos a ilusionar bien bien bien